Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo en el cerro colorado ¡Esa! Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi torre Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas Y a la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Camineaga, Santa Elena, el churqui rayo cortado No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado A la sombra de unos talas yo he sentido de repente A una moza que decía, sos ciega que viene gente Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Gasitas de iguana macho mezclaitas con yerba buena Chacarera de las piedras, criollita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias